En la noche de cadenación tenemos a otro de los artistas que está compartiendo y celebrando esos 10 años de la noche de cadenación, Fangoria. Aunque bueno, Alaska, siempre te vemos sola. Nacho, nada, por mucho que le insistimos, no viene. Ya sabéis que le cuesta más. Que luego si le coges, le coges. Pero que cuesta más traerlo. Sabes que le he escrito por Instagram, que no me ha hecho ni caso, para decirle lo de la máquina que tenemos. El Vinebooth, para que se pasara. Pero lo has puesto en la de Fangoria oficial, me parece. Ah, o a lo mejor, sí, 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 sí. Es que la llevamos nosotros, la cuenta de Fangoria. Claro, y así le convenzco. Pero he dicho, ¿y quién es este listo que sabe lo de la máquina? No me he dado cuenta que eras tú, qué tonta. Oye, Alaska, ¿cómo haces para hacer todo lo que haces? O sea, programas de televisión, el disco, la gira, en casa, que sin Mario. El otro día estaba haciendo recuento. Lo voy a escribir en el blog, además. Tengo 12 mini-jobs esos. Si se le puede llamar mini-job a tener Fangoria, a estar aquí hoy, a tener una gira, un programa de televisión. Tengo 12 cosas. ¿Cómo lo hago? Duermo poco, no veo a mi madre, a Mario casi no lo veo. Vamos, que esto empieza a tener que replanteárselo uno un poco. Hay que ir descartando cosas, ¿eh? Sí, pero como no puedes, porque a ver, a ti te dicen, ¿el sábado qué haces? Y yo digo, quedarme en casa viendo series de televisión. No, vente a lo de Cadena 100. Claro. No, me voy a quedar en casa viendo series de televisión. Pues no lo haces, porque lo que hacemos nos gusta mucho. Entonces siempre estamos con una trampa, con un lío. Oye, cuéntame, ¿qué ambiente hay en camerinos? Cuéntame algún marujeo que has visto por ahí. No, he llegado, me he cambiado, he coincidido con los Uncandús, a los únicos que he visto. Y como lo que teníais que hacer, camerinos más pequeños y una zona común grande, porque así cotillábamos más y nos juntábamos más. Ponéis unos camerinos tan cómodos que luego nadie se mueve de su camerino. Pues tomamos nota. Oye, hemos tenido a Duncandú, a Revolver, bueno, sabes el cartel perfectamente que tenemos este año. Y estábamos comentando que es verdad que este año abarcamos un poquito todos los públicos. ¿Te hace ilusión actuar con alguien en especial de todo el cartel? A mí me da igual. A ver, a los Duncandú los conozco de toda la vida. A Malú la he conocido posteriormente. Es gente con la que te cruces. Y además, sobre todo, me cruzo más en cosas como las vuestras. Porque nosotros luego nos movemos por otro tipo de circuitos donde hay otro tipo de artistas. Entonces, citas como la de hoy es donde realmente nos encontramos con unos estopas, nos encontramos con gente que solamente vemos porque vosotros sois los aglutinadores. Así que eso nos gusta. Oye, ¿y que no os habéis preparado con la gira de Policromía? ¿Qué espectáculo? ¿Qué bailes? Pues han cambiado los bailes, hemos metido el azul, por ejemplo, esas cosas. Se te van acabando los colores. No, vuelvo al negro inmediatamente sin ningún problema. Pues vas cambiando. Cada año cambias la escenografía, cambias cosas porque si no tú mismo te aburres. Y luego hay mucha gente que es verdad que solo te ve una vez y le da igual porque no te va a ver nunca más. Pero hay mucha gente que repite y repite y repite y siente esa prensión diciendo, se van a aburrir de ver siempre lo mismo. Vamos a cambiar algo. Oye, Alaska, pero tú has visto toda la gente que está pendiente de ti en cada momento. ¿Dónde vas? Bueno, ya imagino que te habrás acostumbrado, claro. Pero hoy es un sitio muy jugoso. Quiero decir que estamos aquí como concentrados, con un foco puesto. Es muy difícil que la gente no esté pendiente de nosotros. Bueno, pues oye, dale recuerdos nuestros a Nacho Canut. A ver si la próxima vez que se venga, que ya no sabemos qué hacer. El problema es que si estuvierais vosotros solitos, él se viene. Pero esto le da una vergüenza que se muere, que no puede ser. Bueno, y mil gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre. Iba a decir, hasta el año que viene. Pues ojalá, ojalá, ojalá. Gracias. Gracias.